Una noche de luna vi Olas de mar serena Un lucero yo vi bajar Y juguetear en la arena Tenía cara de diosa De cuerpo angelical Que mi sueño pedía Nunca más despertar Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y como goza El mini monra Allá en Pueblita Me sentí emocionado Al sentirte tan cerca Corona de lucero En tu pelo brilla Mas cuando yo me desperté Y a mi lado no estabas Sufrí mucho mi estrella Que lágrimas yo derramé Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Ay mi estrella, ay mi estrella, ay que se me fue Ay mi estrella, ay mi estrella, ay que se me fue Ay mi estrella, ay mi estrella, ay que se me fue